Hoy quiero compartiros algo muy diferente. Quiero compartiros los 10 objetos que forman parte esencial de mi vida. Este vídeo será ligero y cercano, y esperemos que entretenido. Una oportunidad única para que me conozcáis mucho mejor. Como sabéis, mi prioridad es que cada pieza de contenido que saco tenga un propósito aplicable para vuestra vida. Que sea un paso a paso práctico que os pueda ayudar a mejorar ni que sea un poco algún aspecto de vuestra vida. Entonces, para mí, este tipo de vídeos, así más superfluos y personales, no son una prioridad. Sin embargo, sé que muchos de vosotros estáis deseando conocer un poco más de mí. Así que, qué mejor manera de hacerlo que a través de estos objetos tan personales que aguardan historias fascinantes. Algunos que os presentaré de estos objetos simplemente son por mera utilidad. Cumplen una utilidad muy importante en mi vida. Pero otros, otros son fragmentos de mi historia materializado en recuerdos. De lo que yo fui en su pasado, yo soy en un presente, lo que me gustaría ser o deseo ser en un futuro. Así que, con esto dicho, me encantaría pasar al primero. Que es un ritual sagrado después de comer. Cuando era niño, los miércoles era el día que iba a comer a casa de mis abuelos. Personas muy humildes, familiares y trabajadoras. Después de comer las deliciosas lentejas que preparaba mi abuela con esmero y dedicación, jugaba al ajedrez con mi abuelo. Antonio fue quien me enseñó a jugar al ajedrez durante esas sesiones que a mí me encantaban. Recuerdo que yo me dio un palmo, apenas sacaba la cabeza por la mesa, y lo observaba con cautela, con detalle. Como movía las piezas, al mismo ritmo que seguía un ritual muy particular, que era comer un poco de chocolate negro y su café. Sucesivamente, mientras movía las piezas de forma estratégica, él iba comiendo un poco de chocolate y bebiendo un poco de café. Ese ritual pasó a ser parte de mí para siempre. ¿Y qué os traigo por aquí? Os traigo el café de especialidad y el chocolate, 85% como le gustaba a él. Recuerdo muy vívidamente cuando fue la última vez que saboreé este ritual con él. Me acuerdo perfectamente, era un día caluroso de verano, estábamos en la terraza, él tenía una camisa azul con topos blancos, jugábamos al ajedrez. Recuerdo que era el día que yo me despedía porque tenía que volver a Francia a continuar mis estudios en Lyon. Y me acuerdo que yo, después de años y años y años jugando con él, nunca lo había ganado, derrota tras derrota tras derrota, muchos aprendizajes, pero nunca había ganado a mi abuelo, salvo esa vez. Esa vez fue el primer día que yo gané a mi abuelo. Me acuerdo que saboreamos juntos este ritual, nos dimos un abrazo, me despedí y me fui, sin saber que, desgraciadamente, esa sería la última vez que vería a mi abuelo. Dos meses más tarde, ya estando en Lyon, mi madre me llamó comentándome que mi abuelo había fallecido a causa de un cáncer repentino. Inesperado. Yo solo empecé a reflexionar sobre la última vez que lo vi. Y automáticamente me vino como el mensaje en la cabeza. Entendí por qué había sucedido esa victoria. Y era la siguiente. Mi abuelo me estaba enviando un mensaje muy claro. Estaba diciendo, Adriá, ahora te he transmitido yo todos los aprendizajes necesarios para que tú puedas enseñar a tus hijos y a tus nietos a jugar al ajedrez junto con café y chocolate después del comer. Era su mensaje de decirme, es tu turno, Adriá. Es tu turno de ahora ser el profesor. Un objeto de compromiso y respeto a mi palabra. Esta pluma tan especial llegó a mis manos el día de mi comunión. Fueron los padres de mi mejor amigo de la infancia, a los que tengo muchísimo aprecio, quienes me regalaron esto tan especial. Es una pluma, no cualquiera, Montblanc, una edición especial de Chopin y que tiene grabado aquí mi nombre. Esta pluma la he utilizado solo para firmar contratos importantes como serían, por ejemplo, cuando fui aceptado a grandes universidades, cuando firme el contrato de mis primeros trabajos, desde el más simple hasta el más complejo, cuando constituí mi primera empresa, que hará cuatro años, incluso, quién sabe, por qué no, cuando venda mi empresa, en un futuro. Esperemos que sí. Pero no solo eso, esta pluma también la utilizo para firmar contratos aún más importantes. Contratos que firmo conmigo mismo. No sé si os lo había explicado, pero yo suelo firmar contratos conmigo mismo. Hay épocas en el año cuando yo quiero centrarme en un objetivo y establezco una rutina y unos hábitos que quiero seguir y cumplir. Una vez ya he diseñado la estrategia, lo redacto todo en un contrato, condiciones, consecuencias, recompensas y demás, y lo firmo. Para mí es un acto muy especial de respeto a mi palabra, de compromiso, de disciplina. Una vez firmo, ahora debemos cumplirlo. Y si no, estoy atentando contra mi propia dignidad y contra el valor de mi propia palabra. Pasamos al siguiente objeto. La mejor inversión en salud, tiempo y libertad. A los 18 años me vi con la necesidad de aprender a cocinar. Cuando cuidaba niños, ya sea siendo au pair o ya sea siendo babysitter, tenía que evidentemente aprender a cocinar ricas recetas que ellos pudieran comer. Si no, me la liaban parda. Entonces fue una obligación, una manera para mí de tenerlo todo bien controlado y también de sumar puntos de cara a los padres. ¿Qué pasa? Que le empecé a encontrar placer. Como mi abuela y mi madre me transmitieron, pues la cocina es un arte precioso. Y pasó de algunas recetas básicas con la Thermomix a ir ya desarrollando estabilidad tanto para cenas con amigos, citas o cualquier otro propósito. Encontré el placer en eso. Desde entonces, y gracias también, como siempre os he comentado, a la educación que me ha transmitido mi madre, he dado muchísima importancia a lo que como y como lo como, siempre buscando alimentos saludables y de la mejor calidad. Sin embargo, últimamente descubrí un hack de vida que ha transformado radicalmente mi forma de vivir. He contratado a dos chefs privados increíbles personas que se llaman Guido y Mai. Su presencia no es un lujo superfluo, es una inversión en calidad de vida. No únicamente me libera de una carga, porque no deja de ser una carga costosa el hecho de cocinar, sino que también es una inversión en tres cosas muy importantes. En salud, tiempo y libertad. Me permiten concentrar en mi propósito, dedicar toda mi energía y foco en él, mientras cuidan de mi salud e incluso me hacen detalles espectaculares que a veces me recuerdan a mi madre, cómo me cuidan, preparándome pasteles para mi cumpleaños o incluso preparando galletas saludables para mis amigos, tantos detalles increíbles que me llenan el corazón de alegría. Son personas excepcionales, me recuerdan, de hecho, a mi madre, como os he comentado. Entonces, el dinero está para eso, no para lujo superfluo, sino para invertir en cosas que te devuelvan estos tres, tres atributos, recursos muy importantes de tu vida. Salud, tiempo y libertad. Mi mayor protección. Esta pequeña bolsa de apariencia humilde, sin nada especial, es uno de mis mayores, por no decir, el mayor tesoro que tengo. En ella guardo unos objetos muy importantes para mí que utilizo cada mañana para mi ritual religioso. Pues primero de todo os voy enseñando, aquí tenemos un rosario, San Pacho y Cacidro de Nueva York, lo compré ahí. Luego, aquí tenemos un rosario que me regaló mi madre. Aquí unas oraciones de Jesús. Al sagrado corazón de Jesús para conseguir tres gracias. Esto me lo regaló mi tía. Aquí también una de San Benito. ¿Qué tenemos por aquí? Estas dos piedras, muy espirituales, me las regaló mi madre en un momento dedicado para mí hace muchos años. y siempre me han acompañado en este camino. Siempre están conmigo, me las regaló cuando sufría una etapa un poco difícil de mi vida. Aquí tenemos dos objetos muy especiales del santuario de San Charbel de Líbano, de Beirut. Cuando yo fui a visitar Líbano con mi expareja, me regalaron esto en el santuario de San Charbel y para mí San Charbel es un santo que tiene mucha presencia en mi vida y al que respeto mucho y al que muchas veces rezo. Así que, para mí es muy especial. Pero claro, la bolsa también tiene cierta importancia porque esta bolsa de apariencia humilde para mí es muy especial. Recuerdo que yo, al irme a viajar por Europa, yo estaba dando clases a un chico, a un chico que se llamaba Uriol. Un chico muy hiperactivo, con muchas inquietudes, no le gustaba estudiar y yo sí que es cierto que le transmití ese amor por los estudios y por el aprender y transformó radicalmente sus notas. Su madre, Eva, estaba pues encantada conmigo y me tenía mucho aprecio porque decía que había transformado la vida de su hijo. Yo simplemente le intenté transmitir la pasión por el aprendizaje, por el hecho de estudiar. Así que, me acuerdo que al irme, ella era enfermera, me regaló esta pequeña bolsa lleno de medicamentos y cosas como una especie de botiquín para mantenerme protegido. Y desde entonces pensé esta bolsa tiene una esencia protectora, siempre me ha acompañado en todos mis viajes por si me pasaba algo, ¿por qué no juntar pues mi ritual de mañana religioso que tanto me acompaña cada día y tanto me protege con esta bolsita que para mí representa protección, resguardo. El objeto más útil, siempre me ha incomodado muchísimo llevar los bolsillos cargados. Yo soy alguien muy corpulento, muy grande, una de las cosas que me decís cuando me encontráis por la calle o en eventos es no te imaginaba tan grande y sí que es cierto que yo soy muy grande, de corpulencia fuerte. ¿Qué pasa? Que me molesta mucho cargarme los bolsillos de objetos innecesarios, incluso que sea la cartera ocupa mucho espacio, me irrita mucho, así que tuve que encontrar una solución. Lo tengo por aquí, os lo enseñaré. Es este bolso, este pequeño bolso es una maravilla, muy, 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 muy útil. Os voy a ir enseñando lo que tengo por aquí. Tengo unas gafas de sol, siempre me las olvido, nunca he entendido el propósito de estas o cómo llevarlas, nunca había comprendido cómo se podían llevar de forma cómoda hasta que combiné estos dos elementos, documentación, protección labial, desinfectante de manos, siempre van conmigo, auriculares antiguos, son una maravilla, esto, bluetooth y estas historias, ¿no? que te revientan la mente, la pulsera del gimnasio que no sé qué hace aquí, siempre un estuche de lentillas por si me pican los ojos y demás, los que tengan lentillas, lentes de contacto me comprenderán, las tienes que tirar y yo tengo mensuales y no siempre me gusta tirarlas, evidentemente me gusta aprovecharlas, siempre tengo esto por si me pican, si me irritan los ojos, pues guardarlas, después no veo tres en un burro, es la realidad, porque no llevo las gafas aquí, pero me espero a casa, creo que poder ir a casa sí que puedo, llaves del coche, llaves de casa, algunas moneditas por si quiero dar a alguien por la calle, siempre las llevo conmigo, ¿qué más llevo? llevo un boli, siempre apuntar cositas, por ejemplo esto, tú vas al médico, te da una prescripción, alguna cosa, ¿qué harás? que se arrugue y demás, ¿lo vas a meter en la cartera y que te quede toda hinchada? No, lo pones aquí, queda guardado, perfecto, y aparte que si ocurre algo importante, puedes con el boli tal, anotar, maravilloso, una idea millonaria, un consejo, un aprendizaje, una reflexión, lo que sea, papapapa, y mirad que tengo por aquí, madre mía, esto me lo regaló el otro día Adrián, Adrián Sainz, fuimos a comer, porque volvía de un viaje a Miami, y me regaló esto, fue una comida muy especial, así que siempre, pues me transmitirá un muy buen recuerdo, y ha quedado aquí, pero sí que es cierto que nunca he comprendido cuando la gente viaja y trae stickers en la nevera, justo una semana antes, yo estaba criticando esto, y Dios, me arrodilla en toda la cara, me da una lección, y Adrián Sainz me trajo esto, que ahora lo veo con una sonrisa, y digo, pues sí es maravilloso, es maravilloso, es yo poder colgarlo en la nevera, o pegarlo en la nevera, y siempre recordar esa maravillosa comida que tuvimos juntos, me parece espectacular, un regalo precioso, bueno, y después muestras de perfume, muestras de perfume, importantes, porque yo soy un hombre que le gusta oler bien, ya veréis después, qué importancia tienen los perfumes en mi vida, y siempre llevo, pues muestras para oler bien, sí que es cierto que llevo una para cada momento del día, por ejemplo, Louis Vuitton, La fleur du désert, esta la llevo para las cenas, Maison Francis Cordijan, La 724, la llevo para el gimnasio, Au demand de diptyque, esta la llevo para el día a día, y luego ya para fitas y demás, algo más de noche, Tom Ford, Noir Extreme, y finalmente, un caramelito, caramelito siempre llevo, para dar a los demás, o para hidratarme la voz, muy importante, la herramienta más importante, y esto es todo, en algo tan simple, se encuentra la perfección, podéis cogeros uno de las mismas medidas, es perfecto, fenomenal, súper cómodo, para hombres, elegante, atractivo, y si os quieren llamar homosexual, por llevar un bolso, creo que el problema, lo tienen ellos, y no tú, así que no te preocupes por, ser juzgado por llevar un bolso, viajar así, es una experiencia distinta, durante años, viajar fue una lección constante, de humildad, y perseverancia, yo no tenía ni un duro, y simplemente, mi único medio de transporte, para moverme de un lado a otro, de un país al otro, era el autobús, conozco, y creedme bien, cuando digo esto, conozco cada rincón, de los flicks bus, conozco cada táctica, cada estrategia, lo conozco absolutamente todo, me han pateado el asiento detrás, centenares de veces, y han puesto el volumen, en la toda mecha, de una llamada, de una película, o de una serie, en plena noche, lo he vivido todo, hasta peleas por el asiento, no os lo podéis ni imaginar, puede que haya hecho, el trayecto Barcelona-París, que son 18 horas, y 30, 40, 50 veces, y para mí, no ha sido una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es una lección, que ya me transmitió mi padre, que es, valorar el dinero, valorar el precio del dinero, y no ir de comodón, por la vida, tienes que aprender, a valorar el dinero, antes de, querer hacer dinero, o antes de, poder hacer dinero, valorar, lo que cuesta, ganar, un céntimo, y estos viajes, para mí, fueron grandes aprendizajes, sobre todo, cuando viajas, con maletas totalmente rotas, porque si, yo viajaba con maletas, totalmente rotas, cargadas de peso, y totalmente rotas, hasta el punto, que era exasperación pura, moverlas, recuerdo perfectamente, un vídeo, que seguramente, estáis viendo en pantalla, de uno de mis mejores amigos, Juan, en Lyon, me estaba mudando, por circunstancias, muy extremas, que algún otro día contaré, y él estaba intentando, llevar la maleta, por las calles de Lyon, y no podía, estaba desesperado, imaginaros, llevad allí, 40 kilos, 50 kilos de peso, en general, me acuerdo, también de una vez, también estaréis viendo fotos, que me mudé de París, a Nantes, para asistir, al Instituto de Defensa, del Ministerio Francés, porque trabajé allí, y luego, de Nantes, a Barcelona, toda esa mudanza, con esa parada Nantes, la hice con 130, 140 kilos, me acuerdo, cargando las maletas, por las escaleras de mi piso, al metro, salir, arrastrarlo, porque no quería coger Ubers, y solo quería ir en transporte público, fue una absoluta locura, a partir de ese día, ya dije, esta austeridad, ya ha llegado a un punto, en el que puede perjudicar, mi salud, es momento, puede, de invertir un poco, en medios de transporte, pero, siempre he valorado, muchísimo el dinero, entonces, ¿qué me compré? Después de años y años de sacrificio, lo que me compré fue, un pack, de maleta Rimowa, aquí hay una grande, y dentro, hay otra más pequeña, estas maletas, son una maravilla, seguras, flexibles, cómodas, preciosas, ergonómicas, un servicio al cliente, increíble, personalizadas, premium, algunos pensaréis, oye, es que es muy caro, no considero que sea caro, dado que es una inversión, de por vida, esto te durará 20 años, aparte que tiene la garantía, de por vida, cada una de estas, está hecha a mano, así que, lujo, depende, si tú estás pagando, por un producto, algo que te dura 20 años, es que yo deseo, haberlo hecho antes, porque es comodidad, es seguridad, flexibilidad, hace los viajes, mucho más sencillo, y cuando viajas tanto, te lo aseguras, que es una muy buena inversión, así que después de, tantos años de trabajo duro, y sacrificio, aquí las tengo, te olfativo, yo siempre he sido una persona, muy hipersensible, y no porque lo diga yo, sino que las personas, a mi alrededor, lo reconocen, siempre he tenido una habilidad, de leer, intuir, conocer a los demás, mucho más desarrollada, esa hipersensibilidad, se traduce en, entender muy bien, qué pasa por la mente, de las personas, entender muy bien, sus emociones, conectar, empatizar, soy una persona, que empatiza muchísimo, qué pasa, que esta hipersensibilidad, también se traduce, en el olfacto, soy alguien, con mucha sensibilidad, en el olfacto, por eso, me gustan muchísimo, los perfumes, me gusta, oler bien, y también, sacar una sonrisa, a las personas, que pasan por la calle, no os engañaré, cuando huelen, mis perfumes, unos perfumes, que he seleccionado, para cada ocasión, de forma específica, perfumes, que me encanta, conocer la historia, que hay detrás, la filosofía, porque son perfumes de nicho, no son perfumes convencionales, y me parece fascinante, hasta el punto, de que es arte, arte, es puro arte, así que me encantaría, enseñaros, algunos, de mis perfumes, que, componen mi colección, es que tenemos por aquí, Maison Francis Cordijan, esta es más para escenas, esta es la, Grand Soir, de Francis Cordijan, mis preferidas, Francis Cordijan, es un absoluto genio, una historia brillante detrás, luego tenemos, Clive Christian, también una historia increíble detrás, de esta casa de perfumes, tenemos, Tom Ford, Woodgood, para mí es, una de las más especiales, por eso, os la quería traer, luego tenemos, Homme Renovat, de Louis Vuitton, todas estas tienen un lugar, muy especial en mi vida, hay una historia detrás, y un sentimiento, una emoción ligada, a una época, a unos errores, a unos logros, en cada una de estas colonias, luego tengo muchas más, Cherjov, Parfum de Marlis, Gyptique, muchas más, pero creo que estas son las que yo os quería enseñar. Donde los sueños se cumplen, escribir para mí se ha convertido en un hábito esencial, un hábito esencial, y lo más curioso es que, escribí, no con el propósito de construir el hábito del journaling, fue de forma orgánica, yo me acuerdo que estaba, trabajando de au pair, perdido en las montañas, en Val d'Orón, con esta familia que, no me trataba muy bien, pero no quiero hablar de eso, porque creo que, fomentaron mucho, la persona que soy hoy, con los valores, sacrificio, trabajo, no me gusta quejarme y ser victimista, porque me dieron mucho, pero sí que, abusaban a nivel de trato laboral. ¿Qué pasa? Que yo con toda esa presión, sí que es cierto que quería desahogarme, pero tampoco iba a llamar a mis padres, y preocuparles, no me gusta preocupar a mis padres, así que, ese acto instintivo, fue de coger un cuaderno, y empezar a escribir, escribir para, expresar mis emociones, lo que sentía, y desahogarme, y ese pequeño gesto, se convirtió, en un hábito, que ya llevo, pues, implementando, ocho años, ocho años, y creo que decenas de cuadernos escritos, de pe a pa, entonces, por aquí, por aquí tengo algunos de estos cuadernos, pero es que, es que tengo muchos, 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 estos cuadernos para mí, son cruciales, sirven para gestionar mis emociones, explicar, ciertos acontecimientos personales, éxitos, fracasos, aprendizajes, sueños, imaginar, crear, es que no son todo para mí, yo creo que es imposible, con tantos pensamientos que tenemos en la cabeza, poder materializarlos, si no, los plasmamos en papel y boli, puño y letra, nada de digital, esto, esto es crucial, debemos retomar este hábito, el portal a otras vidas, lo he dicho alguna vez ya, mi sueño, es tener una casa, estilo, gregoriana, así a la antigua, con una biblioteca, llena de libros, de los más especiales, y de los más convencionales, pero que yo me haya leído, y haya acumulado a lo largo de los años, una biblioteca llena de madera, en la que poder reunir los domingos, por la tarde, a toda mi familia, y podamos pasar 3-4 horas leyendo, ese es mi sueño, ese es mi sueño, lo puedo proyectar perfectamente, ¿qué pasa? Que ya llevo muchos años coleccionando libros, todos los libros que voy leyendo, los voy guardando, 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 nada de Kindles historias, tengo mi propia librería, que espero un día, poder centralizar toda en un mismo lugar, y crear mi biblioteca, mi biblioteca, repito, con volúmenes especiales, y con otros no tan especiales, aquí no hay egos, ni ediciones, ni tal, no, no, simplemente que mi librería sea un reflejo, de todas las etapas que he pasado, porque sí, yo cojo un libro, y veo, a una vería que tenía ciertos problemas, ambiciones, objetivos, preocupaciones, y que a través de ese libro, quería solucionarlos, los libros que yo leo ahora, no son los mismos que yo leía con 16 años, y mi mente no tendrá, el mismo interés, en los libros que leo ahora, dentro de dos años, pero porque, las fases de vida son distintas, problemas distintos, inquietudes distintas, y yo a través de los libros, puedo ver, distintas versiones de Adrián, aparte que los libros son, un maravilloso portal, a la vida, a los aprendizajes, a las lecciones, toda la historia de la humanidad, creo profundamente que todo está escrito, hay un libro, con la solución, a uno de tus problemas, simplemente hay que encontrarlo, y leerlo, pero todo está escrito, para mí el hábito de la lectura, es fenomenal, es crucial, y tengo toda una biblioteca, que nos puedo enseñar, allí tengo libros, allí hay 10 libros, en mi habitación hay 10, 15, 20, 30 libros, allí en el salón hay más libros, en mi otro estudio, hay libros y libros y libros, para aburrir, todo lleno de libros, y qué maravilloso será, verlos un día todos reunidos, en un mismo lugar, get shit done, esta taza que veis en pantalla, los más fieles de este canal, seguro que la reconocéis, apareció en mis primeros vídeos, es una taza de café, que lleva acompañándome, muchísimo tiempo, muy especial, no la tengo aquí, por desgracia, pero, me encantaría, poderos contar la historia, que la rodea, es una taza de café, que tiene un mensaje muy claro, get shit done, es también el póster, que tenía en mi, antiguo apartamento de París, allí lo tenía, porque refleja un poco, mi filosofía de vida, es no pensar en las cosas, no negociar, no procrastinar, es simplemente, eso que te llega a la mente, y sabes que lo tienes que hacer, hazlo, sin negociación, sin procrastinación, sin titubeos, hazlo, get shit done, hazlo, y punto, y calla, es mi forma de ver la vida, es mi filosofía, no entrar en ese diálogo interno, entre mi mente y yo, y consideraciones futuras, y pasadas, o no, sabes que tienes que hacer algo, hazlo, y esa taza cada día, por la mañana, cuando me sirvo el café, me recuerda a eso, ese mensaje tan importante, que también me permitió, crear este canal de YouTube, get shit done, quieres crear un canal de YouTube, no pienses en los demás, hazlo, entonces, es una preciosa taza, que no tenía que ser ni mía, porque la robé, es la realidad, la robé, la usurpé, no tenía que ser ni mía, me acuerdo perfectamente, que estaba representando a la Sorbona, en este, torneo, liga, competición, de debates, de Model United Nations, y estábamos en Múnich, en Múnich, en Alemania, y como catering, estaban sirviendo café, en estas tazas, había cientos, doscientos, trescientos de ellas, y esta empresa, pues, las estaba brindando, a los participantes, y dije, ¿por qué no, coger una? me encanta, he pasado con ella, estos siete días, me fascina, no echarán en falta una, es como, lo mismo que si se cayera, y, que me perdí en el dios, pero, la cogí, no me arrepiento, porque me ha acompañado, en mis mejores aventuras, en todas las mudanzas, hasta el día de hoy, sigue conmigo, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, es un vídeo, no sé qué tipo de proyección tendrá, no sé si tendrá, mucho impacto, pero simplemente, para aquellos que quieran conocerme, un poco mejor, espero, que haya servido, que haya sido de utilidad, de inspiración, de curiosidad, muchísimas gracias, por pasar este tiempo, conmigo, me ha peticido muchísimo, hacer este vídeo, me ha encantado, pasar a mí también, este tiempo contigo, me gustaría enviarte, un beso, un cálido abrazo, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.